como podemos personalizar para que aquí los nombres de nuestros clientes ya le vamos a poner la dirección IP del servidor por ejemplo en este momento le voy a personalizar este contacto que se le llama Tefanando entonces voy aquí en donde dice Gmail, doy clic aquí donde dice contactos en la pestaña contactos describo el nombre que está apareciendo en este momento como ustedes pueden ver automáticamente ya me aparece aquí Tefanando como Tefanando son los encargados de soporte entonces aquí le voy a poner para el ejemplo soporte server void eso es lo que tendría que hacer, le haríamos en cada una de las cuentas y le damos clic en guardar ahora y como ustedes pueden ver ya se cambió el nombre por lo cual así mismo por ejemplo si supongamos que Alexander Kangas fuese nuestro cliente Alexander Kangas por lo cual como sugerencia deduzco que le tenemos que poner para saber que esta persona es cliente le vamos a escribir a la inversa guardar ahora ok y así sabríamos que este cliente es el cliente ok así es que bueno siempre vamos a poner primero el IP la dirección IP del servidor que tiene con nosotros la versión que tiene si tiene con PBX o tiene con 980 y el nombre del cliente con lo cual cuando estemos tranquilamente en nuestra cuenta de gmail automáticamente como ustedes pueden observar aquí está indicando la IP la versión que tiene y ahí nos aparece el nombre con el cual le vamos a tratar a esta persona sabemos que él se trata del señor Alexander Kangas se despide tu amigo Franklin Matango ayúdame a compartir más conocimientos si tienes alguna inquietud, sugerencia o idea envíame tu pregunta a master.franklinmatango.com y las contestaré en un próximo video te invito a que te suscribas a nuestro blog ingresando tu nombre y correo electrónico y si te gustó el contenido de este video compártelo con tus amigos en redes sociales gracias por difundir este conocimiento ayudar a más personas y ser parte de nuestra comunidad online visítanos en www.servimatango.com www.servimatango.com www.servimatorschung.com Gracias por ver el video.